Pues si vamos a aprender a nadar, que sea con estilo, el Comité Olímpico Mexicano acaba de abrir sus puertas hace 6 meses para quien quiera aprender en este lugar histórico, lleno de magia, lleno de tradición. Entonces, si quieres venir a aprender, lánzate. En su página de Facebook tienen todos los cursos, todos los precios, los horarios y todo lo que necesitas saber para venir a aprender a nadar en este icónico lugar. No te lo puedes perder. Te lo recomiendo totalmente. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo!